¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer una nueva canción que se llama Buenas Nuevas Anunciar y como tiene una parte que se repite voy a recurrir a mi celular. La palabra predica a todo ser el Señor Jesús nos salva del pecado y maldad y de satanás nos guarda estas nuevas anunciar. Bueno, ven que esta canción tiene como dos partes. La primera parte de estas Buenas Nuevas Anunciar se repite una parte de la gente, pues varones y mujeres, lo que sea, como un eco, que es lo que voy a hacer ahora. Y la segunda parte tiene la música de un himno. Jesucristo es nuestro amigo, de esto nuevo nos mostró. Es un himno que lo debo tener por ahí en el canal, pero está como hecha en esas dos partes. Cambia el ritmo y la segunda parte se canta con otra música. Bueno, no hablo más. Sería así. Buenas Nuevas Anunciar Buenas Nuevas Anunciar La Palabra Predica La Palabra Predica Y ahí seguiría como les dije Los acordes son simplemente Mi Y después la Y vuelve a mi No, no así la Y vuelve a mi Y después la segunda parte Esa alteración no la hice Pero la pueden hacer en maldad Hacer fa sostenido mayor Bueno, algo así es esta canción Tengo la letra escrita en un archivo Que pueden encontrar en el link Que aparece en la descripción del video Se llama Cancionero Manga Actualizado Por ahora no tengo los acordes escritos Por eso se los dije En el video Esperemos en un futuro poder Escribirlas todas Estas Nuevas canciones Que en realidad son canciones Antiguas Que estamos tratando de recordar Y volver a cantar Así que bueno Es un proyecto que tengo Para más adelante Espero que les haya gustado Este tutorial Que les haya servido Sobre todo Más que gustado Si fue así Denle click a me gusta O me sirvió Y compartanlo con amigos músicos Para que puedan también Aprender estas canciones Nos vemos en otro video Chau